El Barcelona encajó su segunda derrota liguera de la temporada al perder 1-0 en Almería y no aprovechó el empate del sábado en el derbi Real Madrid-Atlético de Madrid. La ventaja azulgrana en el liderato se queda ahora en 7 puntos sobre el equipo merengue. Xavi Hernández, técnico culé, se marchó cabreado. No ha sido suficiente, por eso sí, me voy enfadado. Creo que ha sido la primera parte el peor partido de la temporada, justo cuando no debíamos fallar. Rubi, entrenador del Almería, se mostró así de feliz. La única valoración que hago es felicitar a mis futbolistas, a la afición, porque ha sido un día histórico, lo vamos a recordar mucho tiempo. El Almería, con su sorprendente victoria, sale del descenso donde vuelve a caer el Valencia pese a ganar por 1-0 a la Real Sociedad. El Atlético se mantiene en cuarta posición, aunque se acerca ya a un punto del conjunto Donostierra. Simeone igualó a Luis Aragonés como el técnico con más partidos dirigidos al club rojiblanco en su historia con 612. Y el defensa colchonero Reinildo fue operado de la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha sufrida en el derbi y esto le mantendrá unos 6 meses de baja. A por el título, un podcast de la Agencia F. Hola, ¿qué tal? Seguimos con la actualidad deportiva de este lunes, 27 de febrero de 2023. En la Liga, este domingo el Girona hizo historia con su 2-3 ante el Athletic de Bilbao al ganar por primera vez en San Mames. El Celta, por su parte, venció por 3-0 al Valladolid con doblete del canterano Gabri Veiga y Osasuna se impuso por 2-3 en el campo del Sevilla. Este lunes, el Villarreal recibirá al Getafe en el encuentro que cerrará la jornada 23. Cinco meses después de la entrega del Balón de Oro, es el turno de los premios de Ves de la FIFA que desvelarán este lunes en París el galardonado con el mejor jugador del año. En su categoría masculina se lo disputan el argentino Messi y los franceses Benzema y Mbappé. Y en la femenina, la española Alexia Putellas, que en septiembre recogió en la capital francesa su segundo Balón de Oro consecutivo, es finalista junto a la británica Beth Mead y a la estadounidense Alex Morgan. Casi cinco años después de su último título, el Manchester United se proclamó campeón este domingo en Wembley de la Copa de la Liga al ganar por 2-0 al Newcastle. Y en el clásico del fútbol francés, Olympique de Marsella 0-Paris Saint-Germain 3 con gran actuación de Mbappé y de Messi. En tenis, el británico Cameron Norrie, que la semana pasada cayó ante Carlos Alcaraz en la final del abierto de Argentina, se vengó del español número 2 del mundo al que derrotó en tres sets para conquistar el abierto de Río de Janeiro. Alcaraz, que jugó vendado parte del encuentro, afirmó que evaluará los problemas que sintió en la pierna antes de confirmar si disputará el torneo de Acapulco el próximo de su gira. Y el serbio Novak Djokovic se convierte este lunes en el tenista, que en más semanas ha permanecido como número uno con 378, superando así a la alemana Steffi Graf. En baloncesto, con la clasificación para el Mundial ya conseguida, una España menos reconocible de lo habitual, acabó su participación en el grupo de segunda ronda con derrota ante Italia por 68-72. Pese al tropiezo, España acabó líder por averaje frente a Italia. Además, Argentina perdió contra la República Dominicana y se queda fuera de un Mundial por primera vez desde 1982. Y en la NBA, el próximo 7 de marzo, Los Ángeles se vestirá de gala para rendir tributo a Pau Gasol, que se convertirá en el primer jugador no estadounidense con su camiseta retirada por los Lakers. Sobre ello habló con la agencia EFE. Cada día que pasa, cada hora que pasa, pues estamos más cerca a este momento tan especial, que va a ser tan emotivo, con una avalancha y un huracán de emociones enorme, que es difícil, ¿no?, el digerirlo todo, el procesarlo todo, pero en el que yo creo que lo más importante va a ser dejarme ir, dejarme llevar por esas emociones, por ese momento, el disfrutarlo y el compartirlo. El homenaje especial con la retirada de la camiseta 16 coronará una trayectoria excepcional dentro y fuera de las canchas de Pau Gasol, doble campeón de la NBA y seis veces All-Star. En ciclismo, el danés Jonas Vingegaard firmó su triplete no gran camiño con otra exhibición en la contrarreloj final. En el Tour de los Emiratos, el inglés Adam Yates se adjudicó la séptima y última etapa mientras que el triunfo final fue para el belga Remco Benepoel. Y otro belga, Thies Benut, ganó la Kürne Bruselas-Kürne. Álvaro Bautista, vigente campeón del mundo de superbikes, se mostró imparable en el inicio de la temporada en Australia tras ganar las dos carreras y la superpole. Sale de Phillip Island como líder del Mundial con una considerable ventaja al acumular 62 puntos por 34 del italiano Andrea Locatelli. En atletismo, Álvaro Martín y María Pérez se proclamaron campeones de España de 35 kilómetros marcha en ruta al ganar en la prueba disputada en Cieza en Murcia. Y en la Copa del Rey de Voleibol, Río Duero Soria volvió a conquistar un título más de una década después tras ganar en una disputada final a Pamesa Teruel. Es todo por hoy, gracias por acompañarme y no te olvides de suscribirte al podcast a Por el Título, un podcast de la Agencia F.